¡Suscríbete! Con este otro juego, por más que ambos se llamen Retech Pero bueno mi gente, primero que nada, acá tenemos el menú Me gusta ese estilo, me han dicho que Produce bastante miedo, pero bien, antes que nada Me llamó la atención este botoncito que dice Dipsy Workshop, vale, voy a pulsar play a ver que pasa Ok, esta madre Se da miedo, ok, así que vamos a darle A story mode y vamos a ver que nos encontramos ¡Eh! ¡Ha empezado! Todo empezó con 4 Teletubbies y 4 papillas como tal Y de esas Tinky Winky comió una Eh, Tinky Winky después se puso en su cama Eh, por dolor de estómago, pensando que quizás Este, comió demasiado y que el día Siguiente estaría mejor, ok, ok Pero al día siguiente desapareció, vale, me encanta El estilo que está, ya, ya sé por qué estilo está yendo Me encanta, me encanta, los Teletubbies se preocuparon por esto Y Tinky Winky se fue, porque Tinky Winky Se fue, y no leí Los últimos, perdón, en medio de Lala estaba buscando Y de repente encontró una tubipapía fuera de casa La tubipapía contenía el ADL de Tinky Winky, y pues este Ella se encontraba sola, no, no se encontraba Sola, vale, y acá, ok, ok Fua, y fue encontrada por Tinky Winky Porque era más rápido, ah, no, la Ok, esto está replicando lo que se vio En el avance de la película de Teletubbies Uno que fue cancelada, Dips y no fue tan No tuvo tanta suerte, ya que a él le pasó lo mismo Oh my god, Dios mío Esa imagen, no, a Dios Monitización fue un placer Conocerte, excepto por Po, ay no voy a tener Que censurar esto, el guardián Entendió de que la, de que la papilla Está infectada con una extraña sustancia Ok, disculpen por leer un poco rápido, pero es que Realmente pasan muy rápido los textos Tenía que ahí traducirlo en la cabeza para tratar de Darle una contextualización correcta El tema es este, me encanta el estilo que estaba tomando Con la música, todo eso, porque se ve tipo Fallout, así, estos jueguitos de terror analógico Y bueno, te me encanta como es que está Acá el Teletubbies así cortado, miren, es que No, maravilloso, 10 de 10, pero bueno, acá tenemos para Seleccionar tanto linterna como Cámara de visión nocturna, bueno, visión nocturna Nada más, yo voy a ir por la linterna, porque Realmente no quiero ver todo el espacio en verde, así que vamos a A ver, las distrucciones como tal acá nos Mencionan que tenemos que movernos con la flasha Y encontrar los objetos como tal, las papillas Y vale, es como estos jueguitos que están así Una pantalla, presionamos clic y se interactúa con el Entorno, supongo que hay que buscar papillas Con la Q y la E puedes prender y apagar tu linterna Ah, ya, ok, ok, vale, vamos a ponerle Play y vamos a ver que nos encontramos, a ver ¿Qué es esto? ¡Fua, mira, mira la mano! Me encanta, y me gusta que esté en formato así Este 4 tercios porque se ve cuadrado y pues Le da un toquecito original, eh, te ve como si estuviera Viendo un VHS o algo así, con la E apagamos la linterna Con la Q la prendemos, ok, ok Vale, he recolectado algo ahí, lo vi, le presioné clic Y hemos recolectado una papilla, no sé como lo he hecho Muy claro, pero bueno, vamos a entrar acá A la casa, y veo que tenemos otra papilla acá A ver, exploramos, miramos, 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 pobre Dipsy, está acá todo este despachurrado, pero bueno Ah, no, 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 WTF, ¿qué fue eso? Me asusté, me asusté, a ver, eh, tu papilla es 2 Vale, vamos a regresar, ok, sí, por acá salgo Vale, vale, ok, me encanta la atmósfera, está muy bien Logrado el ambiente, con esto giramos hacia atrás Ya, a ver, tiene que haber otra papilla Por acá o algo, eh, si presiono Ok, acá es donde decía que estaba el megáfono este malogrado o algo así Eh, pero acá no veo absolutamente nada Vale, ahí presioné clic a otra papilla ¿Cuántas papillas tengo que encontrar? ¿Puedo ir a más lugares? No creo, uy ¿Qué pasó? El guardián recolectó 3 tuipapillas Ok, mirá las imágenes, están muy bien hechas Pero algo estaba esperando por él Oh, no, ahí está Tinky Winky al fondo, miren Me encantan las imágenes, me encanta, me encanta Está muy bien logrado Ok, ahora tenemos que encontrar, supongo, otras 3 ¿O se ha reiniciado el juego? No creo No, ya no están las papillas que agarré A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira, agarré algo acá que está detrás de la cabeza de Dipsy No estoy seguro, no estoy seguro Por acá habrá algo Sí, acá hay una papilla, miren, miren, le voy a dar clic Vale, tenemos otra papilla Tiene que haber otro en otro sitio A ver, siquiera acá atrás habrá Exploramos Uy, cambié de nuevo Faltan 5 tuipapillas Este infierno de tu vilandia Pero Tinky Winky no te iba a detener de la forma Ay, Dios mío Ay, la cara, Dios Está un poco rara y me causa repeluz Es fascinante A ver, gente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que buscar las otras 5, supongo Es lo que voy entendiendo Uy, ¿qué es esto? Le acabo de presionar el clic No entendí qué pasó A ver, vale, vale Supongo que esto está llenando la pantalla de Tinky Winky Y si por alguna razón Se llena mucho Supongo que moriré Así que si le doy clic ya no moriré Porque están desapareciendo Pero tengo que buscar más papillas ¿Dónde están las papillas acá? Dios mío, ¿qué hago bien de esta parte? Tengo que estar atento Pero, ¿dónde están las papillas? A ver, no, 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 esto fuera Esto fuera Shit, shit Ah, acá hay una papilla No sé cómo apareció ahí Pero había una papilla Yo la agarré, ya la agarré Qué juego más este Que genera bastante tensión, eh O sea Estar acá atento No lo siento tan pesado Creí que se iba a sentir pesado Pero, sentir pesado esta parte Pero, no sé Acá hay otra papilla Fuera tú Pero, realmente Me dan nervios A ver qué puede pasar A ver Acá hay una Ya Ok, apareció otra Me parece que las papillas aparecen Respecto a cuántas veces Quita Tinky Winky del sitio, eh Eso sí, voy diciendo Me hubiera gustado más Que se hubiera puesto Un apartado de más exploración Por algunas zonas, eh La verdad Porque de esta manera Creo que se hubiera Podría aprovechar más Este modo de juego Que tenemos acá Que es completamente nuevo Creo que viniendo Por la parte de Slendytubis, eh Nunca he jugado un juego Así de Slendytubis Así que me parece impresionante Acá hay otra papilla Vale, falta una Falta una Porque supone que son 10 Si ya teníamos 5 Y decía que faltaban 5 Así que a ver No me gusta nada Como parece, eh Papilla Te tengo Te tengo Te tengo Te atrapé No me veas que hay más Ahí está ¿Qué pasó? Uy, ¿le ganamos o qué? Eh, ¿se murió? No entiendo ¿Está amaneciendo? ¿Qué ocurre? Oh, Dios mío Creo que lo logramos Creo que lo logramos A ver Creo que sí Acaba No me veas que acaba Esto está buenísimo Yo creí que iba a haber más A ver No lo sé, gente ¿Qué ocurre? Ay, ¿qué es eso? ¿Flores, sangre? Oh, está Tinky Winky Ahí sentado en la foto Esta en la Polaroid No, creo que se acabó Sí, están saliendo Los créditos allá abajo Ah, grabado por Mateo 8005 Bueno, la verdad es que está muy bien Me gusta bastante el juego Escuchen la música Que es como si fuera recuerdos Como si fuera, este Una cinta de video En la que estoy jugando A su vez que la estoy viendo No sé, está muy bien logrado Me encanta esto Eh, miren las imágenes acá Que parece que fueran recuerdos Del guardián que tiene O sea, que son cosas Que el guardián ha guardado O ha tomado fotos en un momento Es lo que me parece a mí El mira que deja las músicas Fue grande Porque la verdad es que Esa música me ha encantado Para este tipo de juegos Y parece que esto sería el final No estoy muy seguro A ver, o sea Sí, parece que sí Acá hay gente que lo ha apoyado A tal cosa Así que bueno gente Yo voy a dejar el link De este juego En el comentario fijado Para que ustedes lo puedan probar Estaba muy entretenido La verdad es que sí Me ha dado unos buenos sustos Un poco corto quizás La verdad me hubiera gustado Que fuera más largo Y se hubiera ido más En el apartado de la exploración Pero bueno ¿Qué se le puede pedir? O sea Al man que ha hecho esto Pues realmente Se le ha sacado bastante Al tratar de hacer algo Tan arriesgado Y sinceramente Me gusta como ha quedado Ojalá hubiera más juegos así O sea Si no tienes con qué Contar con que sean las mecánicas Y que sea tipo 2D Así que explores el mapa chiquito Y ya está ya O sea Creo que es muy buen juego Personalmente Y creo que Ha tomado bastante Bueno De hecho lo dice Al principio del juego De que toma inspiración En el apartado de la película Desde el Ituis 1 Que fue cancelada Esa iba a ser la historia de canon Pero bueno Como sea Así que bueno Así acaba Parece que sí mi gente Y Se me ha cerrado el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!